En menos de 24 horas, la Procuraduría General de Justicia en el Estado capturó a la mujer que asesinó a una joven madre de 18 años y que robara a su bebé de tres meses. San Luis Potosí sigue siendo un cruce peligroso para los migrantes centroamericanos. Afirma el Procurador que nueva escalada violenta es consecuencia de pugnas de grupos delincuenciales y la lucha por la plaza. Ante la violencia que se vive en Soledad, la Secretaría de Seguridad Pública fortalecerá operativos y coordinación con el municipio. Ponen en marcha en Soledad el programa Taxi Seguro con 500 nuevas unidades. Se queja nuevo titular de SEDECO de presupuesto insuficiente para la promoción económica del Estado. Afirma Edgar Durón Puente que el Ayuntamiento capitalino no tiene control del ambulantaje. Hay desinterés de los médicos para atender a comunidades alejadas en la entidad. Anuncia CIFIDE la creación de 130 microinvernaderos en apoyo al desarrollo del campo en el Estado. Con ánimos renovados, los jugadores del San Luis trabajan para recibir el próximo sábado a los Gallos de Querétaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!